Seguimos aquí en Nacional Nace Cada Día, estamos en una celebración y reconocimiento sobre todo especial a los maestros que ya hemos dicho están en la primera línea en esta respuesta ante la pandemia, pero Michael, tenemos que ser conscientes que siempre está latente la posibilidad del retorno al confinamiento de manera mucho más fuerte, dura, para nosotros en nuestra convivencia diaria, porque esto no es solamente en Perú, en otros países luego de la salida de la cuarentena han tenido que retornar por el número de contagios que se ha incrementado ante el mayor contacto, entonces es un riesgo latente del cual tenemos que hablar aunque nos cueste, Michael. Así es, Sophie, y para ir solamente en esa línea, el día de hoy de la celebración, todos tenemos que aprender algo nuevo en esta vida, y mejor aún si es de la mano de profesionales que tenemos la oportunidad de conversar con ellos día a día, en este caso ya tenemos en nuestra plataforma a la doctora Isela Echevarría, ella es psicóloga del Hospital 2 de Mayo, porque como tú dices, es cierto, en otros países hay que aprender de las experiencias de otros países, ¿no? Que ya ellos han salido de sus domicilios a terminar el confinamiento, y vemos que están en riesgo de rebrote nuevamente de este coronavirus o de este COVID-19, así que psicológicamente yo me imagino que también tiene algunas consecuencias, eso le vamos a preguntar a la doctora. Doctora, ¿qué tal, cómo está? Bienvenida a Nacional. Hola, ¿qué tal, cómo está? Gracias por la invitación, Sofía, gracias, Michael, por la invitación. Bueno, realmente sí, es una situación que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque sí puede haber esta segunda cuarentena, y estamos en riesgos muchos, realmente están en riesgos los niños, gestantes, adulto mayor, ¿qué pasa con los adultos mayores? Con el personal de salud, ¿no? Pero realmente todos estamos en riesgos. Claro que existen variables individuales, como rasgos de personalidad, los estilos de afrontamiento de cada persona, pero realmente sí, ¿no? Existen muchos riesgos para poder desencadenar algún trastorno mental. Para ello, yo quería mencionar que existen, por ejemplo, haciendo un resumen de muchas lecturas y de las experiencias, ¿no? Nos recomiendan realizar cinco actitudes positivas, cinco actividades positivas que deberíamos realizar, ¿no? Que lo podríamos reducir como la palabra de calma, pero cada una significa una, ¿no? Por ejemplo, la C de calma, la C sería el cuidado de sí mismo, el cuidado de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo cuidamos nuestro sistema inmunológico? Con una adecuada alimentación, con el dormir siete a ocho horas, el poder realizar actividades reconfortantes, que nos brinden placer, que nos brinden gusto. La A sería de autoobservarnos, darnos cuenta que realmente, o reconocer y aceptar que estos miedos y esta tristeza son emociones válidas por este acontecimiento. La L sería de lograr establecer rutinas, organizarnos, establecer horarios, ¿no? Evitar al máximo el sedentarismo. La M de mantener el contacto. Eso es muy importante, mantener el contacto con nuestros seres queridos, con la familia, con los amigos. Y la A sería una actitud realista, una actitud positiva, ¿no? De entender que esto no es un castigo, y constantemente tenemos que hacer un balance entre riesgo y beneficio, ¿no? Evitar hablar sobre muchos efectos negativos en todo momento, ¿no? Informar, y acá implica también informarnos sin saturación. Entonces mencionábamos, si aún así, practicando estas cinco actitudes positivas, practico, pero aún me doy cuenta, autoobservo, que a pesar de utilizar estas actitudes, continúo con estados emocionales y mentales que están interfiriendo con el funcionamiento social, familiar o laboral, están interfiriendo, entonces tengo que acudir o tengo que solicitar atención por un profesional, ¿no? Ya sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, ¿no? Doctora, lo que nos preocupa en realidad también, más allá de la salud mental de los adultos, también nos preocupa la salud mental de los niños, de los chicos que hoy en día ya se vienen presentando otro tipo de problema, por ejemplo, y nos gustaría llegar con algún tipo de recomendación a los padres de familia para que puedan oportunamente estar alertas a las conductas, a los comportamientos de sus hijos. Exacto. Los niños son reflejo, es el espejo de los padres, ¿no? Entonces va a requerir que los padres podamos tomar estas actitudes, ¿no? Poder mostrar calma, hablar de estas emociones abiertamente, no esconderlas, porque realmente son emociones de tristeza, preocupación, incertidumbre, y mencionarlas en la mesa, por eso siempre se menciona, ¿no? Y se fortalecen los padres que en el espacio del almuerzo, en el espacio del desayuno, sea un espacio de una reunión familiar, en la cual se puedan hablar de estas emociones, mirar a los ojos, a los hijos, mirarlos a los ojos, ver cómo se sienten emocionalmente, porque si no nos dicen a nosotros, ¿a quién más lo va a decir? Tiene que decir a ti, y es el ser más querido, el más cercano, o sea, la madre, el padre, el que se encuentre ahí, el que sea el indicado de poder hablar de estas emociones, ¿no? Poder identificar y hablar de esto, ¿no? De que el niño necesita expresar lo que piensa, lo que siente. Y qué mejor que expresarlo. Sí, ¿y cómo manejar el miedo? Hemos hablado en anteriores oportunidades en el programa sobre esto, pero me parece importante también sacarlo a la luz, porque, ok, estamos saliendo por necesidad en estos días, ¿cómo hacer para que esto no suceda ante una posibilidad de retorno? Muy bien, ahí menciona, Sofía, algo muy importante, ¿no? Ciertas alarmas. Pasando a una cuarentena. Muy bien, ahí indica, es necesario en este punto resaltar ciertas alarmas que yo debo identificar, ¿no? Ciertas alarmas. Por ejemplo, si yo noto que un familiar, o mi hijo, o mi mamá, presenta una inquietud, una sensación de sentirse atrapada, una preocupación permanente, que se siente este miedo que la paraliza, que le dificulta poder concentrarse, que le genera estallidos emocionales, que le genera rabia, agresividad, que le genera estar en constante alerta, y sumado a ello, genera ciertos síntomas físicos sin justificación, ¿no? Como cefaleas, dolor abdominal. Entonces, si yo noto esto en mi familiar, pues tengo, tiene que recibir una atención profesional, ¿no? Tiene que, sí, cuando veo que esto ya está sobrepasando los límites, estas son alarmas que yo tengo que identificar y solicitar que debe acudir a un personal de salud, ¿no? A un profesional, psicólogo, psiquiatra. Pero si vemos que sí lo puede manejar, que este miedo no me está paralizando, sino que este miedo me ayuda, ah, ya, me da miedo ir ya, pero yo elijo la hora, ¿no? A la hora que voy al mercado, y tengo que venir, nosotros venimos a trabajo, por ejemplo, y yo tengo que salir a las cinco de la mañana para evitar no encontrarme con muchas personas en el micro, por ejemplo, ¿no? ¿Este miedo me ayuda a prevenir, a estar alerta, a evitar el contagio, doctora? Claro, cuando me ayuda, cuando este miedo no me paraliza, cuando este miedo me paraliza, me produce estallidos emocionales, o lo que ya mencionamos, ahí sí necesita un profesional. Pero si este miedo me ayuda a tomar las medidas adecuadas para cuidarme, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Me mantiene más alerta para tomar todas las medidas y estar atenta, y utilizar todas las estrategias y estas actitudes positivas que veníamos mencionando, ¿no? Como que se engloba en calma, ¿no? Lo que habíamos mencionado del cuidado personal, de auto-observarnos, ¿no? Claro que sí. Bueno, la situación de pandemia nos está generando situaciones nuevas que debemos ir aprendiendo en el día a día, y eso en realidad pues todos tenemos que poner de nuestra parte para que en realidad tengamos una buena salud mental también de nuestros adultos mayores como también de nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, gracias por estas recomendaciones, y en una próxima oportunidad vamos a seguir conversando acerca de este tema porque en realidad es muy interesante. Gracias a la doctora Isele Chavarría, psicóloga del Hospital 2 de Mayo, que estuvo conversando con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos al corte rápidamente y volvemos aquí en Nacional.